Las remesas entran a diario, multiplique 365 por 14, 365 por 14, el año tiene 365 por 12, por 14 millones, 5152 millones de dólares. Por eso es que el tema de las remesas es un pilar fundamental de la economía de Honduras. Así es, y seguirá haciéndolo. Así es, el envío de remesas familiares a Honduras ha crecido un 12.8% en enero pasado, respecto al mismo mes del año anterior, o sea, el 2019, al pasar de 372.2 millones de dólares a 420 millones, un promedio de 14 millones de dólares diarios. Así lo ha dado a conocer el Banco Central de Honduras.